Nosotros acá en el Estado de Mérida estamos listos ya para la cobertura informativa histórica de este proceso electoral. Aquí en esta entidad hay 23 municipios, hay 86 parroquias y según el Consejo Nacional Electoral hay 953 mesas que están distribuidas en 545 centros de votación. El universo electoral acá en la entidad merideña es de 650 mil personas que tienen el día de hoy la oportunidad de sufragar. Adicionalmente les comentamos que según el comandante de la zona operativa de defensa integral en esta entidad con total normalidad se realizó el traslado del material tecnológico. Y en los sitios más recónditos incluso debido a su topografía hubo la necesidad de utilizar vehículos especiales según lo que informó el comandante de la SOI. Adicionalmente manifestó que está garantizada la seguridad por parte de la Fuerza Armada Nacional y demás organismos en esta entidad.